¿Qué pasa con los docentes de la provincia? Hoy quiero respaldar el trabajo y la tarea que realizan cada uno de ellos en su lugar, en sus escuelas, en el medio del campo, en la ciudad, tratando de sobrellevar cada uno de los inconvenientes que se encuentra a diario. Recién viendo por los medios, por los whatsapp, las diferentes palabras que se utilizan y lo que sí remarco y resalto es que esas palabras tendrían que traducirse, ¿no es cierto?, en un mejoramiento para el docente. Eso es lo que tengo como reflexión. Y de reclamo, creo que estamos reclamando constantemente la parte salarial, que me parece que es una deuda que tiene el Estado con los docentes. Y bueno, a partir de allí condiciones laborales dignas, ¿no?